bien pues estamos aquí en esto que ha sido una final muy interesante con el equipo como se llama el equipo a ver otra vez parejito como se llama el equipo eso pues un poquito disparejos pero vamos a tomar los nombres francisco recio a ramiro juan gustavo verónica y por mando desde aquí desde la esplanada pues principal en la entrega de premios de la arizona champion league con el equipo nuevamente parejitos como sabe el equipo es esto